Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso os traigo lo que han anunciado por el evento del sexto aniversario. Sí, ya está aquí, ya no falta casi nada, y tendremos dentro de tres días, al momento de grabarlo, el aniversario. Y han preparado esta web con todas las novedades que vamos a tener de cara a este nuevo eventillo que nos vamos a poder disfrutar. ¿Qué nos aporta? Bueno, primero de todo, está en inglés, no está en español, así que... Os voy a dejar de todas formas este enlace en la descripción, pero que podéis ver de que está bastante bien montada comparado con algunas cosas que estamos habituados, que solo es un texto plano. Y vamos a empezar primero con esto de aquí. Vuelve la pool de votaciones. Recordad que toda votación siempre se hace a través del teléfono. Y en este caso, ¿qué tenemos? Pues vamos a poder escoger los siguientes líderes que van a ser por votación. Recordad que Zigen siempre se guarda bajo la manga, que ellos pueden poner algún líder aparte, aparte de las colaboraciones que tengan con otros juegos, otros animes o lo que sea. Ellos siempre pueden poner algún líder extra. Pero siempre nos dan la opción de que podemos escoger nosotros un pool para cada clase uno de ellos. Y aquí pues vamos a tener la votación, como podéis ver, del 16 de junio al 27 de junio. Así que habrá bastantes días para poder votarlo. Y recuerda que es una vez por cuenta. Así que elegir bien, pero que sepáis que hay millones de personas que van a votar. Así que es un poquito difícil de que salga alguna opción que no esté bastante clara a simple vista. Yo igualmente voy a hacer mis votaciones y las voy a publicar. Así que no os preocupéis en el caso de que queráis saber qué voto yo. A ver si queréis hacer fuerza o simplemente queréis votar lo que queráis. Al fin y al cabo, yo os opinaría de que lo mejor es que votéis cada uno lo que queráis. A lo mejor ese pequeño voto es lo que cambia la balanza de cara al líder que vosotros queráis. Y no solo lo que quieran alguna persona concreta que pueda que la escuchen más. Pero yo no soy de esos, así que... Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Sexto aniversario, Limited History. Esto pues van a ver unos capítulos que van a tener unas pequeñas recompensas. Y además son importantes de cara a otro de los eventos el tema de completar esto de aquí. Simplemente va a ser una mini historia que van a poner durante el tiempo limitado. Ya veis el duraduración del aniversario. Y por completarla pues recibiréis recompensas. Y eso también cumplirá algunas misiones del aniversario. Lo de las misiones del aniversario va por aquí. Pero primero vamos con esto de aquí. Sexto aniversario, Los Líderes. Los 6 líderes de la expansión de Rivaile pues van a venir ahora todos. Pero va a ser todo por cristales. Así que si tenéis mucho interés por alguno de ellos. Pues entonces esta es una forma de poder conseguirlos. Y conseguirlos todos de golpe os ahorra 100 cristales por cada uno de ellos. Básicamente estarían reglando un líder. Pero si no queréis dos líderes a lo mejor no sale rentable. Así que esto ya es decisión de cada uno. A mí no es una expansión en la que me gustaran mucho otros personajes. Así que no voy a vencer cristales aquí. Pero que sepáis que va a haber estos líderes. Como ya os dije. Se guardan algunas cosas para ponerlos ellos. Y aquí pues a lo mejor quieren potenciarlos a estos. ¿Quién sabe? Es una expansión que a mí fue un poquito olvidable el lore. Así que ojalá la expandan un poquito más. Y a ver si podemos sacar más historias y que hagan mejorar esto. Porque comparado con lo de las chicas robots y otras cosas. Esto se queda un poquito atrás comparado con ellas. Y bueno siempre cabe la posibilidad de que lo potencie un pelín más. Más allá en el futuro. De momento ya sabemos que vamos a tener aquí estos líderes. Y que se podrán conseguir con cristales. ¿Qué más tenemos aquí? Pues las misiones que os decía. Las misiones de... Aquí vamos a Rowen en forma de rupia. ¿Por qué? Porque mayormente es... Tú cumples unas misiones y metes un boleto al día. Durante el 16 al 27. Donde cabe la posibilidad de que seas uno de los 20 premiados. Que se ganen 500.000 rupias. Hay premios inferiores. Lo normal es que te puede tocar un sobre. 100 rupias. 50 rupias. Algunas veces te pueden tocar 500 rupias. 3 sobres. Incluso esferas animadas. Pero hay 20 personas a las que diariamente les caerá medio millón de rupias. Eso prácticamente es asegurarles de que van a tener todas las cartas de aquí hasta el final de los tiempos. Así que es una buena forma de que si queréis seguir jugando este juego. Simplemente por participar en esto y cumplir estas misiones que veis aquí. Que simplemente es de votar por el líder. Votar por las cartas de la pool. Jugar 5 partidas durante el aniversario. Ya ves tú. Después limpiar la historia. Como os decía, eso es importante. A ver los sobres. Que vamos a tener sobres diarios. Recuerda también, 10 sobres diarios vamos a tener durante bastantes días. Y eso pues, obviamente es muy beneficioso. También tendremos aquí jugar partidas privadas. Que son jugar 10 partidas privadas sin que ninguno se rinda. Sin lentes hasta el final. Hasta que la vida de uno o de los dos llegue a cero. Y seguramente sea con rivales distintos. Pues también serían participaciones para esto. Así que no hay ninguna cosa demasiado difícil como para no hacerlo. Después, ¿qué hacemos aquí? Vamos a tener otra vez habilitado el tema de que en las partidas privadas va a haber el formato especial. Eso ayuda un poquito a jugar en las partidas privadas. Si es que no tenéis las cartas o no tenéis ganas de jugar una partida con un mazo actual. Pues esto siempre podéis jugar a lo yolo a disfrutar de la vida y de las drogas. Que son este formato. Como podéis ver, más o menos tenemos aquí el mismo tipo de fechas. Y pues es una forma divertida de jugar con cosas muy muy locas. Así que va a estar habilitado y ahí podremos disfrutarlo. También tenemos aquí el tema de la copa del sexto aniversario. Esta copa, como podéis ver, trae a Seca en un formato muy bonito. Que es la recompensa para aquellos que consigan en el grupo A. Simplemente por llegar a la final del grupo A ya tendrías la recompensa de ella. Pero si después de todas las partidas no logras entrar en el grupo A y caes en el B. Tendrías que ganar la final del grupo B para poder conseguir todas las recompensas de Seca. Aún así, es un formato especial en el cual es un toma 2 de cartas aleatorias. Pero el formato legendarias. Entonces, en ese sentido va a ser relativamente fácil de que todo el mundo tenga la posibilidad de alcanzar el grupo A. Y además vamos a tener 5 intentos tanto en la ronda 1 como en la ronda 2. Eso es importante porque en la ronda 2 aquellos que lleguen al grupo A por suerte. Pues van a tener muchos más intentos posibles para poder sacárselo por suerte. Y así asegurarse la final del grupo A. Ya os digo, es algo que difícilmente no se pueda lograr. Y simplemente cuando llegue a la final ya tendréis a Seca. Algo así, si alcanzáis campeones de la gran final. Aparte del flair, que es un flair bastante raro de conseguir. Ya que es aleatorio lo que consigues para jugar la final. Pues tendréis unos premios superiores a lo habitual. Así que, bueno, una copa que al ser aleatoria tiene unas recompensas muy superiores. Aquí está lo de los 10 packs diarios que os dije. Va a ser 10 packs durante todo el evento. Hasta 100 packs en total. Va a ser de varias expansiones como podéis estar viendo aquí. Así que no se va a centrar exclusivamente en una. También podremos ir a por el spark de algún líder. En caso de que queramos dedicar todos los esfuerzos a ello. Es una forma de conseguir 100 sobres gratis. Básicamente. ¿Y qué tenemos aquí también? Pues tenemos el líder garantizado en un tipo de tiradas que va a haber por cristales. Por mil cristales vais a poder abrir un sobre que es uno por cuenta. Y en ese sobre pues va a haber legendarias y un líder. Y podremos escoger si queremos descartar los líderes que ya tenemos uno por uno o descartarlos todos de golpe. Así aseguraríamos de que líderes que no querramos y ya tenemos no tocarían. Si no queremos líderes que ya tenemos y queremos uno nuevo. Los descartamos todos los que tenemos. Y ya sí o sí nos tocaría un líder nuevo. Así que es una forma bastante rentable de gastar 100 cristales. Yo aquí os aseguro de que voy a gastar 100 cristales. Porque esta es una de las oportunidades que pasa una vez al año. Y al fin y al cabo pues sale muy rentable incluso por las legendarias que te salen. Así que esto es una buena recomendación de cara a si tenéis cristales ahí sin gastar. O queréis meter cristales en algún momento del juego. Pues esto es una oportunidad para poder utilizarlos con cabeza. Y así sería el evento resumido del aniversario. Pero no acabáis la cosa. Porque también han anunciado unas cartitas de la nueva expansión. Y ojito cuidado porque no está floja la cosa. A ver un momento que cambia de ventanas. Aquí está. En la nueva expansión va a ser un recuerdo del pasado. Va a ser volver a Raga o Bahamut. Y pues lo vemos claramente con Bahamut. La carta legendaria que vamos a tener neutral es Ultimate Bahamut. Que es el Bahamut, este el tocho del juego de Granblue Fantasy. Que viene de todos los juegos de Sea Games. Y está bastante loco el bicho. ¿Por qué? Coste 9, 3 de ataque, 3 de defensa. Eso es habitual en el muy primer Bahamut que hubo. Que fue nerfeado. Y tiene atajo 5. Hace 3 de daño a un enemigo, a un combatiente enemigo aleatorio. Y pones al último Bahamut en el mazo. No te dice que pierdas las habilidades. Simplemente es la utilizas y va al mazo. Y recuperas 4 pps. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que podríamos estar por 1. Metiendo al Bahamut, este que no lo necesitas ahora mismo, en el mazo. Y haciendo 3 puntos de daño a un enemigo aleatorio. No parece la gran cosa. Pero al ser neutral. Abre un abanico bastante interesante de cosas. Lo que sí es muy importante es lo que viene después. Porque hemos visto de que estás gastando solo un pp. En verdad no. Estás gastando 5 y te devuelven 4. ¿Por qué es importante? Porque la invocación de esta carta es muy loca. Sobre todo en los mazos que tienen recuperación de pps. O que son de rampeo. Que alcanzan el poder utilizar muchos pps muy pronto. Al final de tu turno. Si has utilizado 50 puntos de maná. Entonces la invocas a esta carta. Y después exilias. Es que estoy muy loco. Exilias cartas del mazo del oponente. Hasta que solo le quedan 5 cartas. Así tal cual. Le estás dequeando del tirón. Como sea un mazo de montarse cartas en el mazo. Prácticamente le estás destruyendo. Como sea un mazo que necesita hacer muchas acciones por turno. O roba mucho. También le estarías destruyendo. Y aún encima tiene otra cosa. De que si tú lo juegas a este combatiente desde tu mano. Destruyes todas las cartas enemigas. Esto es el bajamut. El primero de todos. Que era destruyes todas las cartas de la mesa. Incluidas las tuyas. En este caso no. En este caso destruyes solo las cartas enemigas. Es una locura este bicho. Una maldita locura. Y viene acompañado encima de esta otra carta neutral. Que al ser neutral. Y al ver la mecánica que tiene. Vais a poder flipar. Coste 7. Pones a un combatiente aliado. Que el coste sea el original. De 9 o más. Lo pones desde el mazo en tu mano. Y después recuperas 6 pp. Estáis viendo lo mismo que hemos dicho antes. Esta carta está haciendo. Que estás gastando 7 pp. En verdad gastando 1. Y te estás robando el bicho más gordo que tengas en el mazo. O casi el más gordo. Porque vamos a ver bichos que tienen 10 de coste. Y obviamente si tienen más coste todavía. Pues también te lo estáis robando. En este caso. Estaríamos pudiendo robarnos a Kwon. Si estuviéramos en Rúnico. Así que hay que tener eso en cuenta. No te dice limitaciones de clase. Ni pp máximos. Te está diciendo pp mínimos. Así que ahí podríamos estar metiendo combatientes muy muy caros. Y aquí está otra cosa. Obviamente el Kwon. No estoy hablando del Kwon actual. Estoy hablando del Kwon delimitado. Estoy hablando por ejemplo del Kronobrujo. Que también tiene un coste muy muy elevado. Y se le va bajando el coste. Esas cosas. Ya se me va la cabeza delimitado. Y ya me pierdo. Al comienzo del turno del oponente. Si hay algún combatiente aliado que cueste nuevo más en la mesa. Destruyes las cartas del enemigo. Y obviamente está muy lento también. Pero es que ya ha destruido todas las cartas del enemigo. Y está al comienzo del... De tu turno. Del turno del oponente. Eso puede ser bueno y malo. Porque le estás liberando también todos los huecos en la mesa. Pero... No sé. Habría que verlo. La verdad. Habría que verlo. Puede tener muchas cosas buenas. Puede tener alguna cosita que digas... Es que si lo juego me estoy robando la carta que quiero robarme. Pero mi rival va a abrir todos los huecos en la mesa. Que hay ahora mismo. Que lo tengo bloqueado de mesa. Es una cosa por otra. Yo creo que es más beneficiosa que perjudicial. Porque hay que pensarse mucho. Para que esto sea beneficioso. Tendría que el rival tener todo asaltos. Y que los asaltos que ponga en la mesa. Sean mejores que la mesa que tuviera en ese momento. Para decir que sería un detrimento. Limpiar las mesas. Al fin y al cabo es limpiar las mesas. Bueno. Hay algunos bichos que ahora mismo no son destructibles también. Así que... Estaría ahí fiti fiti. Pero tirando para mucho mejor. El problema es que es neutral. Y eso es muy peligroso. Muy muy peligroso. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos ahora ya cartas de clase. Y hablando de bichos gordos. Tenemos aquí al infiniflame dragón. Es un bicho de coste 10. 10 de ataque. 10 de defensa. Y tiene de perludio. Haces 5 de daño. A la cabeza del líder enemigo. O sea directamente está haciendo 5 de daño. Vale. Muy bien. El impacto de esta carta. O sea cuando entra en combate. Este bicho con otro bicho. Haces x de daño. A la cabeza del líder enemigo. Donde x es igual. Al ataque de este bicho. O sea. Tú lo juegas. Y le das capacidad. De que pueda pegar a la cabeza. A... Que pueda chocar contra alguien. Y estás pegándole de 15. Al rival. De 15. Así. Y... Porque sí. Porque me apetece. Y aún encima tiene una evolución. Por si acaso. Destruyes. Todos los combatientes del enemigo. Eh... No. Todos los combatientes. Que tengan 5 de defensa o menos. Y haces y... De daño al... A la cabeza del rival. Donde es el número de combatientes destruidos. Y aún encima sigue teniendo lo mismo de antes. No gana estadísticas. Pero es que ya le vale. Esto que nos implica. Que si jugáis contra el dracónico. Y esto se hace popular. Si hay 5 bichos en la mesa. Eh... Bueno. Si hay 6 bichos en la mesa. De los cuales. Uno. Tiene más de 5 de culo. Eh... Y los demás no. Te puede hacerte caso solo con este bicho. Y una evolución. Así de simple. Así que. Vemos una capacidad de burst muy salvaje. Hemos visto que también los pp's van a ser muy importantes. Así que. Rampeo parece que pinta bien. Y eso solo... Tenemos una carta. A ver que viene por el otro lado. A ver si la otra carta legendaria que viene. Intenta potenciar un arquetipo distinto. Pero... No parece que tenga pinta la verdad. Esto puede ser peligroso. Cuanto menos. Y ahora vamos con Negromante. Que hablando de cosas peligrosas. Siempre Negromante. Hay que tener mucho miedo con ellos. Primero empezar con la doradita. Que la doradita es una carta que ya conocíamos. Que es Orthus. Y en este caso vuelve como un combatiente. Cost de 3. 2 de ataque. Y 3 de defensa. Y vamos a ver de que. El rito. El funeral. Va a estar bastante potenciado. Con lo que estamos viendo. Con las nuevas cartas. La primera es de que. Si haces funeral. Pones un combatiente de Negromante. Que no sea ella misma. Del mazo a tu mano. Así que. Te estás robando una carta. Te estás robando una carta. Que puedes estar medio tarjeteando. Aunque. Normalmente no será tarjeteable. Por el hecho de que. Vas a intentar. Jugar muchas cartas. Al torno de la. De la Negromancia. Del. Bueno. La Negromancia. Que tengas 7 pps. O más. De coste. Entonces. En lugar de robar una carta. Estarás robando 2. Eso viene muy bien. Porque normalmente. Vas a intentar hacer funeral. A bichos gordos. Si tienes capacidad de resucitarlos. Así que. Habrá que estar pendiente. De si podemos resucitar. De una manera eficiente. En la nueva expansión. Y encima. Al evolucionar. Hace otro funeral. Y. Ahí ya no se aplicaría. Lo que hemos visto antes. Pero si haría 2 puntos de daño. A toda la mesa. Lo que si. Vemos que tenemos. Una fuente de 2 funerales. En una misma carta. Y encima. Es un receptor de evoluciones. Así que. Habrá que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos con la legendaria. Que sería Cerberus. Cerberus viene en su. Creo que tercera forma. Distinta. Pero esta cosa. Viene en. Bastante interesante. Porque tenemos. Es un 2-2. Por coste 2. También está alrededor de. Funerales. Y. Si haces funeral. Entonces te pone. A Mimi y a Coco. En la mano. Pero. Si. Ya has hecho 5 funerales. Entonces. Les darías. En vestida. Y si son 10. Reciben asalto. Entonces. Eso está bastante. Bastante bien. En el tema de que. Podemos llegar a tener. Muchos asaltos. Con costes. Muy reducidos. Coco y Mimi. Costaban 2. Si no me equivoco. Cada uno de ellos. Ella cuesta 2. Son bichos. Que los vas a jugar. Vas a hacer funerales. De todas maneras. Coco y Mimi. Tienen habilidades. De limpiar la mesa. Un poquito. Mito. Básicamente. Es una forma. De supervivencia. Con agresividad. Y ahora mismo. Estamos viendo. Que había una forma. De estar llenando la mesa. Todo el tiempo. Con el hombre del silencio. Que era muy molesta. Así que vamos a tener. Sombras. Vamos a tener. Funerales. Y. A lo mejor. Hasta nigromancia. Pinta. Pinta. Que va a haber. Mucho bicherío. En esta clase. Y seguramente. Van a intentar. Contestar. Por el tema. De mi rage. A todo lo que hemos visto. De dracónico. Que solo es una carta. Y solo con una carta. Ya nos ha asustado un poquito. Y nada. Por aquí sería. Lo que han mostrado hoy. Lo he estado compartiendo aquí. En mi discord. Como podéis ver. Este es mi discord. El canal mío. Lo tenéis también en la descripción. Si queréis uniros. Aquí discutimos de Shadowverse. Aunque mayormente. Estamos discutiendo siempre. De Granblue Fantasy. Shadowverse sigue estando presente. Como uno de los juegos principales. Del canal. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que. También saber vuestras opiniones. Solo que no os han mostrado. Y nada. Os veo en los comentarios. O en twitter. O en discord. Hasta luego. Hasta otra. Que calor hace. Que calor hace.